Hola, antes de comenzar quiero que recuerde un número, 22.400. Hoy cerramos nuestro paso por la educación básica. Fueron años inundados de enseñanzas, aprendizajes, experiencias, recuerdos, vivencias, emociones. ¿Cuán rápido ha pasado el tiempo? Parece que hubiera sido ayer cuando nos esforzábamos por pasar los exámenes de matemáticas, física o química. Cuando preparábamos con empeño los bailes o los veces que sentíamos tanta euforia al jugar un partido de equipo a los conchados. O a querer regalos al deporte como yo, disfrutamos viéndolo. Hemos pasado aquí malos y buenos momentos, pero nos quedamos con los mejores. Muchas de las profesores que graduan están aquí en la transición primaria. Yo, desde un poquitín antes, digamos que nací aquí. Y así, a medida que pasó el tiempo, llegaron más y más hasta volvernos las 36 que estamos hoy aquí. Muchos dicen que el colegio es una etapa fácil, pero aunque así parezca, no lo es. Porque fue aquí donde muchos cambios ocurrieron. Fue aquí donde formamos parte de nuestra personalidad. Fue aquí donde conocimos a quienes hoy son nuestras amigas. Aquí lloramos, reímos, crecimos. Fue aquí donde también todo comenzó. En este último año, muchos estábamos expectantes por terminar nuestros estudios. Ya queríamos salir. Pero a pesar de ese sentimiento, no podemos negar, ni mucho menos olvidar, todo lo que hemos vivido y aprendido. No podemos echar al olvido los buenos momentos que vivimos aquí. Que si hubo momentos malos, por supuesto que los hubo. Estos no solo estuvieron presentes en el colegio, sino en la vida. Pero al final, lo malo no importa. Los exámenes perdidos, los días en los que llorábamos, las peleas y los regaños no importan ya. Lo único que hay que dar son los lindos y buenos recuerdos y las personas que somos hoy. ¿Cómo olvidar las veces que cantábamos a una sola voz una canción? Las palabras o dichas que de un momento a otro todas empezábamos a decir. Los concursos que todos los años esperábamos ganar. Los chistes malos de algunas. Las convivencias. Las votos. Las bromas. Seguimos. Atrás. Seguimos. Las horas y horas y horas de matemáticas, de física, de español, de social, de biología, de filosofía. En fin, de todas las materias, lo que fue el mundo de esta vez son para muchas. Sus lecciones siempre recordaremos. Porque las ciencias tienen las raíces amargas, pero muy dulces a todos. Como lo escribió Aristóteles hace ya más de dos mil años. Gracias a las ciencias, hoy tenemos conocimiento. Lo que se aprende aquí no se pierde ni se olvida jamás. Ahora continúa un inmenso universo de conocimiento profesional. Está esperando a que lo descubramos, ya que lo hagamos parte de nosotras. La universidad nos espera. Nuestro futuro está empezando ahora. El tiempo para estudiar una carrera profesional o hacer lo que tanto soñamos llegó. Aprovechen cada minuto, estudien, vivan cada día como si fuera el último. Ayúden a otros, esfuérzense, vuélvanlo a intentar, marquen la diferencia, disfruten las pequeñas cosas, sean espontáneas, vivan nuevas experiencias, luchen por lo que quieran, compartan, rían. Y si algo malo se cruza, porque lo malo es inevitable, sean fuertes, abdiéntenlo y continúen el camino con el doble de fuerzas y felicidad. No dejes nunca de leer, no dejes nunca de preguntar, no dejes nunca de gozar el arte, de frecuentar teatros y museos, no dejes nunca de escuchar buena música y tampoco de frecuentar de tener buenas amistades. Búsquenlas, busquenlas, 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 busquenlas. Cada una de nosotras tiene un talento inmenso, aprovechenlo. Espero que todos logren lo que hay dos veces que han propuesto. Espero que vayan a la universidad y estudien lo que realmente quieren. Espero que todos cumplan sus sueños. Y sigan, y sigan soñando. Sé que todos esperamos, en un futuro hoy, que alguna es una excelente médica, una muy buena psicóloga, la que estudió Derecho, le salió en un importante caso. ¡Uy, no! La que se inclinó por la administración, los negocios, el mercadeo, tiene una gran empresa, la que estudió en ingeniería, realizó un gran proyecto, o aquella artista, diseñadora, comunicadora, escritora o cineasta, está inspirando a muchos. Lo que sea que haga, háganlo bien, sean la mejor versión de ustedes mismas, no se dejen llevar por la corriente, ni sigan el camino de alguien más, a menos que estén perdidas en un bosque y alguien les está indicando un camino. Inspiren a otros, sé que lograrán aquello que se proponen, y les mando bien mejores deseos en su vida. Pero nunca olviden lo que dice una vez el escritor Ernest Hemingway, el secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento es la humildad. Recuerden, 22,400 Hoy, no solo nos lo damos nosotras, nuestras madres, nuestros padres, nuestros familiares también lo hacen. Fueron ellos quienes un día nos educaran, y nos trajeron a este colegio para formarnos académicamente. Nuestro gran agradecimiento por ayudarnos a acompañarnos en todos estos años de vida, de educación básica y secundaria. Gracias a que nos educaron con amor y dedicación, hoy nos convertimos en la generación número 51, de graduada del Colegio San José de la Puglia. Le doy gracias a Dios por ser el montón que nos dio durante este camino, por darnos suertes cada día y ayudarnos día a día. A la hermana María Alicia me llevo el recuerdo del tiempo que me recibió cuando entré por primera vez aquí, y hoy los despido a todas como bachilleres. A los profesores, los que están aquí, y todos los que pasaron, un agradecimiento infinito, por soportar cada mala cara o capricho antes del día en el año, por ayudarnos con alguna nota, por todas las tres dictadas, por los regaños, pero lo más importante, gracias por todas las horas, dedicadas, por cada experiencia de mi vida, y por enseñarnos a ser mejores personas. 22.400, recuerden el número, hoy concluí una etapa muy importante de nuestras vidas, una etapa que hicimos, en 22.400 horas de clase, desde el rejardín, hasta el grado 11, sin importar el colegio en el que habían estado antes, 8 horas diarias, 40 horas a la semana, 160 horas mensuales, 1.600 horas por cada año de estudio, 22.400 horas, y 14 años de conocimiento y aprendizaje, 22.400 horas de amistad, de cada una, nos llevamos un gesto, una voz de aliento, una sonrisa, un abrazo, una enseñanza, no las olvidaré, y aunque no se las haya dicho a muchas, las aprecio de verdad. Steve Jobs, dijo en un discurso de graduación, en la Universidad de Stanford, en el 2005, técnale el coraje, de seguir su corazón e intuición, porque de alguna manera, ya sabemos lo que realmente queremos llegar a ser. Muchas gracias, y como dicen en Star Wars, que la fuerza nos acompañe. Aplausos.